¡Hey! Buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de LEGO Fortnite. En este vídeo pues nos centramos con la pequeña actualización que ha habido en el día de hoy. Ha llegado pues la actualización 28.01.01 y tenemos cambios con el modo de LEGO Fortnite. Así que en este vídeo os traigo todo lo que ha cambiado y aparte cositas que dentro de muy poquito van a llegar con la próxima actualización de contenido. 28.10 que llegaría para inicios de enero. Como siempre antes de continuar, con odio de mi canal, roescon2s.y por si hayan querido comprar alguna cosita en la tienda de objetos del Fortnite. Y si el vídeo chavales con todos los cambios y novedades del modo de LEGO Fortnite os ha servido la ayuda y os ha gustado, dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Bueno deciros que este parche pesa entre 0.8 y 1.5 GB y básicamente pues se han solucionado un montón de errores tanto en el Battle Royale como también en el modo de Rocket Racing, el modo del Festival de Música y también el modo de LEGO Fortnite. Así que vamos al lío chavales porque no son pocos los cambios y novedades que trae esta actualización. Lo primero y muy importante es que a partir de ahora tenemos pues más espacio para el inventario. Antes pues que habían 30 objetos de distintas cositas, armas, lo que sea. A partir de ahora pues se ha ampliado, se ha aumentado a 50. Lo cual va muy bien chavales para poder estar metiendo más cositas en el inventario. Así que un cambio muy importante y otro también este de aquí. Que a partir de ahora pues toda la comida nos va a quitar más hambre. Esto era algo que mucha gente se estaba quejando de que todo el rato pues estábamos pasando hambre. Pues a partir de ahora con este cambio toda la comida, todos los alimentos, tanto sean pociones como alimentos en sí, pues nos van a quitar más hambre. Algo que era pues un poco necesario. También se ha solucionado un error que hacía pues perder básicamente nuestras armas, nuestros objetos, básicamente nuestro inventario. Al, bueno, al ser eliminados y al hacer una transición entre el subsuelo y el suelo. Algo que, bueno, se ha solucionado. Así que estas cositas chavales son algo que llega con esta nueva actualización. Y hace poquito pues también tuvimos cambios con respecto a estas cosas que os voy a mostrar. Y es que a partir, bueno, de hace unos días, lo que es el ataque del Bruto Saurio pues quita un poquito menos. Creo que le han pues reducido un 25% de su ataque. Creo que el ataque este que estáis viendo, el ataque venenoso. Aparte también se ha nerfeado el ataque explosivo de los escorpiones de hielo. Más cambios chavales. Las arañas tienen menos vida y a partir de ahora también aparecen menos por debajo de las rocas. También pues se ha solucionado un error que hacía que al acariciar las cabras de montaña pues no nos soltara lo que es el material de la lana gruesa. Y a partir de ahora pues siempre que acariciemos pues una cabrita de montaña, ¿no? Pues nos va a soltar este material que era algo que no lo hacía anteriormente. Bueno, también los Grappers pues se han aumentado sus usos. Antes solamente se podían estar utilizando 10 veces, lo cual era bastante inútil este objeto. Y ahora pues ya se puede estar utilizando un total de 30 veces, lo cual ahora pues ya sí que vale un poquito más la pena, ¿no? Estar fabricando este gancho para movernos. Ya sabéis que la la delta pues en comparación el gancho pues está mucho más chetado ya que es ilimitado. Y aparte no se pierde. Bueno, más cositas que cambiaron. Esto también sucedió hace unos cuantos días y es que tenemos pues más vida, más salud a las herramientas y a las armas. Lo aumentaron un 60%, lo cual está muy pero que muy bien. Pero bueno, esto ya hace tiempo que ocurrió. Bueno, más cositas chavales. Esto sí que ya tendría que llegar más adelante, ¿vale? Todo esto que vamos a ver a partir de ahora tiene que llegar pues con la nueva actualización 28.10. Que ya os he dicho que tiene que llegar para inicios del 2024. Pero tenemos montones de novedades que ya sabemos que van a llegar con el tema de nuevas armas, también nuevas herramientas, nuevos alimentos. Y vamos a ver pues unas de estas, algunas de estas cositas, ¿no? Que ya se han filtrado. Como por ejemplo, ojito chavales porque próximamente con una nueva actualización llegará pues una de las cositas que la gente está pidiendo más, ¿no? Que es el tema de los volantes. Ya hace poquito os comenté, yo subí un vídeo comentando de que los del Fortnite han subido, bueno, subieron un trailer, luego lo eliminaron. Que nos mostraban como próximamente podremos estar consiguiendo unos timones que nos van a servir de volante. Para así pues ahorrarnos el estar fabricando sistemas complejos con los propulsores. Y a través de este nuevo objeto, que próximamente, insisto, lo vamos a tener disponible para fabricarlo. Pues podremos estar colocando estos timones tanto en vehículos terrestres como vehículos aéreos. Incluso nos han mostrado que próximamente podremos estar colocando estos nuevos timones en las camas. Por lo tanto, también vamos a poder estar fabricando camas voladoras. Pero insisto, esto tiene que llegar con la nueva actualización 28.10. Que aún pues quedan unos cuantos días. Me da más cositas que sabemos que van a llegar con la nueva actualización. Va a llegar un nuevo cañón, chavales. Este que estáis viendo, que por cierto, ya sabemos que podremos meternos tanto a nosotros como a nuestros compañeros. Para ir pues un poquito más lejos, ¿no? Para desplazarnos más rápidamente. Como también tienen que llegar estas catapultas que estáis viendo. Que van a servir obviamente para atacar. Pero creo que también nos podemos colocar dentro, en el interior. Al igual que lo podemos hacer con los cañones. También, amigos, importante. Podremos estar colocando próximamente lo que son las tirolinas zip lines. Las que tenemos pues en el Battle Royale. Pues próximamente las podremos estar colocando por el mapa de Lego Fortnite. Para desplazarnos pues más rápidamente. Como os digo, estas cositas tienen que llegar con la nueva actualización. Venga, más cositas. Y esto es bastante interesante porque vamos a recibir mejoras bonificaciones. Con el tema de, bueno, estar subiendo de nivel nuestro pueblo, ¿vale? De dentro de un poco, de un tiempo. Cuando llegue todo esto, como os he dicho, a través de actualización. Pues también llegarán lo que son los beneficios del pueblo. Y, por ejemplo, uno de los que ya sabemos que van a llegar. Pues sería básicamente el estamina ilimitado, ¿no? Cuando estemos dentro de nuestro pueblo. Dentro de la zona. Pues al tener cierto nivel ya. Yo creo que el 10 o 8 para arriba. Pues podremos obtener este beneficio. Al igual que otros que van a llegar próximamente. También llegarán nuevos NPCs. Tanto originales de Lego como también NPCs del Fortnite, ¿no? Las skins estas que tenemos. O sea, los aldeanos. Pues llegarán bastantes más. Y otra de las cositas que se han filtrado. Es que próximamente tendremos pues lo que son los vendedores por el mapa de Fortnite. Ya sea pues colocados en algunas partes. O incluso van a llegar en nuestro pueblo. Y nos van a vender pues distintas cosas. Desde armas o incluso comida. O cositas de los cofres. Y dependiendo de la afinidad que tengáis con el vendedor. O sea, cuanta más afinidad pues mejor os saldrían los precios. Aquí tenéis pues filtradas algunas animaciones que nos van a hacer estos nuevos vendedores. Como os he dicho. Pues aparte llegan nuevos NPCs. Tenemos un montón. Aquí os traigo pues la lista de algunos que van a llegar. Como veis pues tenemos los NPCs de los aldeanos de Fortnite. Que van a llegar un montón más de skins que tenemos ya, ¿no? Y van a estar pues adaptadas al modo Lego. Y luego pues tenemos un montón de personajes originales de Lego que tienen que llegar. Algunos de ellos pues supongo que van a ser estos nuevos vendedores. Así que chavales, como os digo, viene fuerte todo lo que es el modo de Lego. Actualmente solo hemos tenido pues estos pequeños ajustes. Pero próximamente tendremos un porrón de cosas, ¿eh? Obviamente con la actualización llegará muchísimas más cosas. Así que hay que estar preparados. Bueno, con el tema de los animales pues va a ocurrir lo mismo, gente. Se espera que lleguen muchísimos más animales. Tanto animales que se puedan estar domesticando. O sea, animales pacíficos como también animales salvajes. Es una locura la de animales que tienen que llegar. Fijaros porque tenemos desde murciélagos, también osos, oso negro, oso marrón. También ciervos, serpientes. Por aquí pues ya de hecho se ha filtrado pues un nuevo animalito que todos estos nuevos animales al estar eliminándolos pues nos darían nuevos materiales para hacer nuevas recetas, ¿no? Que próximamente tendremos disponibles. Así que como os digo, prácticamente esto va a ser un zoológico. Tendremos un montón de animales. Y el tema de los clombos que hace tiempo que se comentó que sería pues el método de mensajería de este modo de Lego Fortnite. No sé de qué forma va a llegar pero a lo mejor próximamente los podamos estar montando. Y como os he dicho, pues van a llegar un montón de alimentos más. Llegarán pimientos, zanahorias, también naranjas, tomates. La verdad es que vamos a tener un montón de nuevos alimentos. Y como os he dicho, con estos nuevos alimentos pues podremos estar haciendo nuevas recetas, ¿no? Y nueva comida. Obviamente aquí tenéis pues algunas de estas nuevas comidas. Pero obviamente no vemos el dibujo. Con el tema de las armas, pues también van a llegar nuevas armas y nuevas herramientas. De hecho, ya hace tiempo que, bueno, os lo mostré. Y es que con todas las armas y herramientas que tenemos actualmente en el modo de Lego Fortnite. Pues se le tiene que añadir una rareza legendaria, ¿vale? Que es esta que habéis visto. Tanto para los escudos, como para la ballesta, como para el hacha, como para las palas, como para los picos, como para las espadas. Y creo que no me dejo nada más, ¿no? Y aparte también tienen que llegar pues estos nuevos accesorios, este nuevo equipo que son básicamente anillos de poder. O anillos, como les queráis llamar, que nos van a dar pues ciertos beneficios. Al igual que los colgantes. Así que próximamente llegará todo esto. Y el tema de la rareza legendaria, como os he dicho, pues va a llegar también. Y es posible que con estas nuevas rarezas legendarias, aquí estáis viendo la espada, también tengamos una nueva ubicación. Por otra parte, hace tiempo también que se filtró que tendrían que llegar lo que son las armas de Lego. Las armas originales, las pistolitas, estas. Así que próximamente también se va a poder estar fabricando. Esto se tendrá que fabricar a través de pues algunos nuevos materiales o materiales que ya tenemos disponibles actualmente. Y luego también el tema de la brújula, que ya os lo comenté también con otros vídeos anteriores. Que podemos estar fabricando una brújula que próximamente pues servirá para poder estar pues encontrando algo bastante importante, ¿no? Bueno amigos, ¿qué más os tengo que comentar? Bueno pues ojito porque próximamente cuando tengamos pues la nueva actualización. Se supone que tendría que llegar algo más relacionado con la colaboración con Ninja Go, ¿vale? Ya sabéis que tenemos pues prefabricados y edificios de esta serie. Pero próximamente tienen que llegar más cositas, ¿eh? Y la verdad es que tiene pinta de que va a ser potente esta nueva colaboración. Ya que se han filtrado que tiene que llegar pues el General Bex y otros personajes de esta serie como jefe. Dentro de Lego Fortnite, obviamente, estos pues nos darán cositas interesantes, ¿no? Y también se espera que lleguen pues las skins de Ninja Go en el Fortnite. Aparte, pues con esta nueva actualización se han adaptado las siguientes skins a Lego, el gatito de Halloween, también el cascanueces y también la siguiente skin que es la Kira de la Fortnite Champions Series. Así que chavales, con esto yo ya me despido. Espero que pues os haya gustado todos los cambios, novedades que ha habido con esta nueva actualización y también todas las cositas importantes que tienen que llegar en el modo de Lego Fortnite. Si ha sido así, dejad vuestros likes, suscribos al canal, compartid el vídeo y nada, os deseo unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos próximamente. Saludos, chao.